¡Gracias! Regresando de las tierras y playas del Hexatlón Así es Vamos a platicar mucho sobre tu paso por el Hexatlón Pero primero queremos saber de ti Cuéntanos cuántos años tienes, cuál es tu disciplina Y todas las cosas que quieras que la gente se entere de ti Ok, pues yo soy Estefany Lilian Solís Aguilar Soy de Ciudad de México, tengo 26 años Mi disciplina, yo practico flag fútbol desde hace 10 años Soy egresada en la Universidad de Anahuac, México Norte Comunicación, especialidad en Mercado Técnico y Publicidad ¿Qué más? Tengo dos hermanos No sé He hecho muchos deportes a lo largo de mi vida Hice gimnasia, hice pentatron moderno, clavados Fútbol, soccer, fútbol 7, basquetbol O sea, he hecho demasiado deporte toda mi vida Pues creo que ya Cuéntanos un poco más sobre tu disciplina 10 años, como ya mencioné Fue muy chistoso, yo no quería Bueno, no es que no quisiera Yo no sabía nada acerca del Tocho Bandera Yo llegué a Sentinelas, que fue mi primer equipo Porque yo quería ser porrista Pero justo ese día, pues no estaba la entrenadora o la coach de las porristas Y mi amiga me dijo que pues vente Vamos a entrenar para que no te quedes sin hacer nada Entonces llegué, empecé a entrenar Y mi coach Claudia Luárez Me vio, me invitó a formar parte del equipo Y pues ahí fue donde yo inicié mi carrera del flag fútbol Era muy, bueno, soy una persona muy rápida Entonces me fue pues bastante bien en todo momento en el flag fútbol Logré una de mis metas dentro de este deporte Que fue ir al mundial Fui Panamá 2018 Tuve la oportunidad de quizás haber participado en otros mundiales Pero cometí un poco de errores que tuve Que fueron por indisciplina Pero bueno, al final cumplí lo que quería Esta meta que era ir a un mundial Y pues nada, me estoy preparando justo para el próximo Que es dentro de dos años Para darle con todo Es un deporte algo rudo Como, bueno, al menos así lo veo Sí, sí, sí Este, ¿cómo es que tú le recomendarías a las chicas Que lo practicaran, que se unieran a esta disciplina? Pues primero que nada, que se les quite el miedo Digo, cualquier deporte, bueno no cualquiera, verdad Pero la mayoría incluye algo aparte que es un balón o es una pelota Pues no te va a hacer nada Digo, que se quiten el miedo de probar cosas nuevas Yo creo que es eso Porque yo la verdad tenía al principio como ese temor de Y qué se hace Y cómo vas a manejar las manos y todo esto Pero literal, o sea, si te dejas O sea, dejas que fluya Todo sale Pues bien, o sea, creo que uno de mis consejos es ese O sea, que no le tengan miedo a lo nuevo Y que lo intenten La verdad es un deporte bien bonito Que te deja cosas muy padres A mí, pues, a lo largo de mi vida Y de lo que llevo en este deporte Me ha dado tanto amistades, viajes Y muchas experiencias Que la verdad no cambiaría ¿Cómo fue que decidiste entrar al Exatron? ¿Qué fue lo que te animó? Pues, vi que, bueno Tengo amigas que estuvieron temporadas pasadas Entonces yo lo veía y yo decía No, pues es que es como un Es un gran logro para cualquier deportista El pertenecer a esto que es Exatlón Porque es algo totalmente diferente O sea, es algo que sí o sí Te hace que tú te pruebes O sea, para que tú veas Qué tan capaz eres de hacer las cosas Hasta dónde puedes llegar Qué tan competitivo Entonces yo creo que fue eso O sea, el hecho de que yo me haya postulado Para entrar a Exatlón Creo que era para eso Para demostrar que tan capaz Estaba física y mentalmente Ya tenemos a mucha gente conectada Que quieren platicar contigo Te voy a leer algunos mensajes Y contestamos, ¿ok? Dice Just Friday ¿Qué te cambió el Exatlón? Pues, mi mentalidad Mi mentalidad Yo soy una persona que Soy muy competitiva Y entonces Hay cosas que no podía cambiar O sea, mi mente Me ganaba a la hora de los circuitos Creo que fue uno de los errores que tuve Que en el momento que yo fallaba Ese error que ya había tenido En uno de los circuitos Lo jalaba al otro O sea, me tocaba ir a otro circuito Entonces, ese mal punto que no había hecho Me lo llevaba al otro circuito Entonces estaba desconcentrada De que ya no había dado el punto Estaba frustrada Y claro está Que vienes de tu deporte O cada quien venía De distintas disciplinas En donde es muy bueno Entonces, a mí me frustraba todavía más eso O sea, en mi deporte yo decía No, pues yo soy buena O sea, ¿por qué no lo estoy haciendo? Y el hecho de tener Error tras error Tras error Este Me hizo entender que Tengo que Tener un mejor manejo De mi mente A la hora de estar compitiendo ¿Tuviste un error? Ok, sí, ya lo tuviste Pero si te O sea, si lo estás recordando Pues ya no No es como que va a cambiar Entonces dejar ir las cosas Que ya pasaron Y si es algo nuevo Pues de ahí para adelante ¿Sentiste que te estabas saboteando? Este Yo creo que sí Un poco O sea, sí me Sí me ganaban Los pensamientos O sea, todo lo que pensaba Digo yo ahorita que veo Los circuitos allá en televisión Y me veo Mi cara Era de terror O sea, de verdad Yo tenía miedo Estaba muy nerviosa Por Por todo lo que puede pasar En un circuito Entonces Yo creo que sí Un poquito sí Víctor Vargas Pérez dice ¿Te pareció justa tu salida? Pues yo creo que sí Digo Ya viendo Desde un punto de vista Diferente las cosas Y por lo que Veo en comentarios O cosas así Creo que Al final Natalie ya estaba salvada Porque ella ya tenía más vidas Entonces creo que Tuve que haber competido Al final Contra Lely Digo las cosas No fueron así Pero Sí creo que fue justo Yo no había dado Los puntos que Tenía que haber dado En la semana Y Claro está Que yo tenía en mente Que yo iba para Para eliminación Y Digo creo que sí Quizás un poco injusto De que sí Ya se había salvado Porque Tuve que competir De nuevo con ella Pero bueno Igual y así son las reglas Y pues así Ok Nos dice Vanessa Villaseñor Que eres la más rápida Del hexatlón Ay muchas gracias Ya sé quién es Saludos a mi mejor amiga Yareli Sánchez dice ¿Con quién te llevabas más? Con Briseida Con Briseida En sí me llevaba bien Con todos Con los niños Yo me llevé muy bien Con Lobo Con Yair Con Alex Pero Sí Con Briseida Con ella fue con quien Compartía cuarto Yo tuve Como pláticas Muy personales Con ella En las que yo le decía Por favor O sea A mí sí me gusta Que Me digas Que soy Una tonta Y que no estoy haciendo las cosas O sea Que me digas las cosas Bien No que me digas Ay no pasa nada Y ya Entonces ella tuvo como Como que Hicimos Click Por así decirlo Porque tenemos como El mismo El mismo carácter Entonces a mí Pues eso fue lo que me gustó Joaquín Loaiza dice Que el hexatlón Es crecimiento Y que no te rindas Así es Totalmente Es crecimiento La verdad es que Creo que una de mis Nuevos objetivos Es regresar Sí o sí Regresar No sé Esta temporada Lo veo difícil Pero si hay otra oportunidad En otra temporada Estoy Estaría encantada Obviamente Ya con Con Entrenamientos previos A A esta Pues a esta experiencia O sea Ya Más preparada En Russell Ponce Dice Que Bueno Pregunta que Cómo se sintió En el duelo De eliminación Cómo te sentiste Estaba Estaba nerviosa Pero Pues antes de Antes de Que yo empezara A hacer mi circuito Pues prácticamente Puse todo En las manos De Dios Dije Si este es mi lugar Lo voy a hacer bien Si a pesar de que yo Todo mi esfuerzo Y no quedo Pues es por algo Entonces Me sentía nerviosa De cualquier cosa Había muchas reglas Que teníamos que seguir De que cambia las banderitas Y baja O sea Todo eso Pero Este Al final Creí en mí Y di todo lo que tenía que dar O sea Yo No me quedo Con un mal sabor de boca Al contrario O sea Yo sé que Cada uno de los circuitos Lo hice a máxima Y como dicen En mi deporte Si vas a hacer Algo Si vas a ganar Gana máxima Si vas a perder Pierde a máxima Entonces Pues Todo al límite Así que ¿Cuál crees Que fueron tus fortales Fortalezas y tus debilidades? Mis fortalezas Pues es que Si soy O sea Si me considero Que en los circuitos Soy muy rápida Entonces los circuitos Los pasaba Súper súper rápido Mi debilidad Pues mi debilidad Fue mi mentalidad Mi mente Al final me ganó Al final ganó Mi mente En el momento Del tino Entonces Eso Tuviste mucha cámara Durante esta semana Y pues tú mencionaste Que no sentías mucho El apoyo de tus compañeros ¿A qué te referías? Es que Fue un tema Que hablamos ya En equipo Que Antes de De todo Pues Nosotros tuvimos Una plática En Dijimos Que nos gustaba Que no nos gustaba Y una de las cosas Que yo decía Era Que a mí no me gusta A mí no me gusta Cuando pierdo Y que me digan Ah no pasa nada O sea Me gusta que Que me regañen O sea O que O en el momento Si ya perdí Que me den chance De Estar tranquila Para yo poder Hablar Porque si no De lo enojada Pues uno enojado Dice muchas cosas Que quizás No quisiera decir Y Respecto a A qué me refería Con lo del apoyo Sentía Que no tenían Esa confianza O sea Que al ver Que yo ya había Fallado En En Los Tinos O sea Como que ya no tuvieran La confianza De De decir Ok Si fallaste Pero no sé Había los relevos Y era Tienes que Tiene que correr Una mujer Y El hombre va a tirar O sea Como que En ese tipo De Situaciones Yo Decía como No pues yo si puedo O sea Me siento capaz De Realizar este circuito Y como que Ellos Dudaban O sea De hecho fue una De las pláticas Que tu Y Brice También lo dice O sea Como que Pues la verdad La cara de todo Era como ¿Sabes? Entonces como que Eso a mí no me hizo Sentir cómoda O sea Yo me podía sentir Muy segura De que voy a pasar El circuito Súper rápido Y lo puedo hacer Y Como que no sentí Ese apoyo Esa confianza De equipo Y entonces A eso me refería Te hizo falta La retroalimentación Un poco Yo creo Tenemos muchos comentarios Y todos van Sobre el mismo tema Ya te imaginarás Nos preguntan Alex Gons Dice Si te molestó El comentario De Dugan También nos preguntan Que cómo te cae Dugan Y qué fue lo que ocurrió Ese momento Ok En ningún momento Me molestó El comentario Que Dugan Me hizo Al contrario O sea Creo que Está muy bien Que me haya dicho Algo que le molesta Yo en su lugar Hubiera hecho lo mismo Y si no me gusta algo Pues te lo digo Me cae bien Es una Digo Nunca tuvimos Así la gran amistad Porque no podemos Hablarnos entre Entre equipos Pero yo la veía Y Pues se me hace Una persona Que es buena onda Que No tenemos problema Digo Cada vez que íbamos Hacia el circuito Nos hablábamos Todo Pues normal Entre Entre Lo que se puede Entre Lo que es permitido Yo hablé con ella Sé que Hay mucha Polémica Acerca de que Si le chiflé Que no le chiflé Hubo un malentendido Esa es la realidad Un malentendido Por parte de Alguien del equipo De su equipo En donde dijo Que yo le estaba Chiflando en el oído Y pues Para nada O sea Yo sé que El silbido que hago Es muy fuerte Que es diferente Y Algo que Yo quería que entendiera La gente Al final la gente Va a quedarse con su opinión Y están en todo su derecho Pero Como ya lo he dicho No puedes echar porras En otro sí En otro Pero yo estoy acostumbrada Que en mi deporte Es de tambores Hay gente gritando Hay gente chiflando Hay de todo En el momento que yo hablé Con Dugan Y me dijo Oye es que Que mala onda Que hayas hecho esto Porque aparte Me lo reclamó Y yo A ver espera Yo no lo hice Con la intención De 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 lastimarte O sea De hacerte sentir mal Ni lo hice Porque seas tú Porque ni te conozco Pero Le dije Que estaba bien O sea Que si a ella Le molestaba Pues que yo O sea Que por mi parte Ya no iba a volver A suceder Entonces ella Ella también lo tomó Pues muy bien Y me dijo Gracias por entenderme Y gracias por tomar Las cosas De tan buena forma Tú me caes muy bien Y listo O sea literal Terminamos Nos dimos la mano Nos abrazamos Y entonces ya No hay ningún problema De ella conmigo De que si somos enemigas Para nada Al contrario O sea Quedamos en Quedamos muy bien Quedamos en que Nos caemos bien Y que esto fue Un malentendido Y pues nada más Esperabas esta reacción ¿Qué sentiste Cuando llegó Ella así de repente ¿Qué fue lo que pasó Por tu mente? Cuando llegó ¿Cómo? ¿Quién? Sí, cuando llegó Dugan A ver contigo Pues me sorprendió O sea Yo dije O sea como que Ni estaba poniéndole atención Estaba más atenta A todo lo que estaba Pasando alrededor Y cuando ella empezó A hablar Pues solo me le quedé viendo Y fue como Pues dejé que hablara O sea al final la dejé Y le dije Las razones Le dije a ver No No vengas a decir Lo que tú crees Porque no Así no fueron las cosas O sea Y fue Que le aclaré La situación Entonces Pues como yo Al final La persona que me tenía que O sea Yo le pedí una disculpa A Dugan Y la persona que En este caso es Dugan Ya me dijo Que no hay problema Que no hay problema Y todo Pues yo ya me siento tranquila O sea Ella es la persona que Bueno las personas Que importábamos Eran ella y yo Y si nosotras Terminamos bien Ya lo demás Está de más Yasmín pregunta Que si el silbido Era estrategia O verdaderamente Era parte de la porra No De verdad era parte de la porra Yo creo que De hecho si Digo al final O sea Algo que quiero que entiendan Obviamente Si es algo que Que quizás O no quizás Que sí distraía Ok Pero Considero que Si estás Enfocado En lo que tienes Que hacer Lo demás No importa En mi deporte Es así En mi deporte No hombre O sea Te gritan Y te Y Y estás Tan Metido en el partido Que no tienes Tiempo de ver Si te chiflaron Si te gritaron Mal O groserías O lo que sea O sea Básicamente Si era Por parte de la porra Yo les Les chiflaba De hecho Incluso a mis A mis compañeros O sea Hay un chiflido Que en tocho Lo hacemos Y yo les chiflaba O sea Entonces Pues era parte de la porra Nunca fue para hacer Para sentir mal A la gente Nos preguntan Moisés Hidalgo Pregunta Que qué sigue Para este Pues Qué sigue Ahorita estoy en planes De ver si me opero La rodilla Ok Por fin Ya Creo que ya es momento En los últimos En uno de los circuitos Me caí Después Me resbalé En la final Bueno En las eliminaciones Como que Sentí que se me fue La rodilla Entonces Como que La siento tocada O sea Como que ya la siento Lástima Entonces Yo creo que sigue eso Pero también sigue El hecho De prepararme El El regresar Porque yo tenía Una propuesta De trabajo Antes de De irme Y tomé la decisión De tomar esta experiencia Con Hexatlón Y digo No me arrepiento De nada Entonces también es Regresar a ver Lo de mi trabajo Eh Y quizás Y quizás Me voy a Voy a Meterme a una maestría Justo Ok Eso es lo que tengo Planeado Alex Guzmán Dice que Él notó Que no te despediste De tus compañeros ¿Por qué? De todos tus compañeros Es que Es que sí me despedí Pero creo que Me despedí yo Desde antes O sea Yo hablé con Con ellos Desde antes Eh Quizás Son cosas Que no pasaron Eh En televisión Y que ustedes No lo saben Pero Sí claro Que me despedí De todos Y de cada uno De ellos Estaba muy triste Eh Digo Lo que ustedes Vieron en la En la final Y de que me fui Así Porque me fui Era porque Pues así tenía que ser Pero no Sí me despedí de todos Eh La verdad es que Me llevo Buenas amistades Eh Estoy muy agradecida Con todos Y cada uno de ellos Estoy agradecida Con Briseida Que fue Creo que Mi mayor apoyo Dentro de Del equipo Pero no O sea Creo que Y les mostramos Lo que tenían que ver Pero así Si no fueron las cosas Sí me despedí De todos Y todo cool ¿Qué sucedió O qué pasaba Por tu cabeza Cuando la votación Pues estaba inclinada A tu favor? Es que Te repito Yo ya estaba mentalizada O sea Yo ya la verdad No me cayó de sorpresa O sea Yo ya sabía Que Que iban a votar Por mí Porque me había ido Muy mal en el tiro Entonces Pues Creo que Era Lo más Normal Y lo más justo Ok O sea Pues obviamente Sí sentí Como Ya sabes Feo Y me dio Sentimiento Pero Creo que era como De coraje Pues Oye Lobo lo dijo O sea Fue uno de los comentarios Que más se me quedaron Y fue En el momento Que tú O sea Mi voto es para ti Pero Yo sé que Vas a demostrar Que eres ojos Y que Tú puedes con todo Entonces Pues No lo tomé a mal No lo tomé a personal De ninguno de ellos Digo Quizás De alguien Quizás sí Pero Al contrario Yo creo que si votaron Por mí Es porque Pues una Era lo justo Y porque Al final Creo que sí creyeron En que En las capacidades Que tenía Y pues así ¿Quién crees Que era tu rival A vencer? ¿En la En la Eliminación? En En el Ah Exacto ¿A quién considerabas Que era Este Tu Tu rival? No sé Digo en competencia No Sí, sí, sí No pues es que Yo creo que Del otro equipo Dugan o Marisol Una de ellas dos La verdad es que ¿Te gustaba pasar Los circuitos con ellas? Yo tenía mucho miedo Déjame decirte Yo tenía muchos nervios Porque a mí nunca A mí no No me había tocado Competir contra Marisol Y yo era una de las personas Que la veía Y decía Guau O sea Pasa los circuitos Súper rápido Y la La actitud Que trae Desde que va a llegar Hacia el circuito A mí me gustaba mucho Y yo Pues hasta cierto punto La admiraba Ok Entonces El competir contra alguien Que admiras O alguien Que aparte ya estuvo Otras temporadas Era un Pues me daban nervios Pero en el momento Que Que pasé contra ella Y que Vi que era igual de rápida Y que sí lo podía lograr Pues Se me quitaba El miedo Pero yo creo que Que ella sería ¿Quiénes serían Tu top tres Del equipo Rojo Y del equipo azul? ¿Quiénes serían para ti? Hablando en Niñas y niños Sí Ok Bueno pues Por el equipo Parte del equipo rojo Yo creo que Briseida Es la número uno Ok Estoy impactada Con Su manera de competir Yair Y yo creo que Dulce Ellos Ok Dulce era Ellos son los tres Que yo digo Están O sea Todos son Todos son fuertes Todos son buenos La verdad Pero creo que ese es mi top tres Y del otro equipo Eh Coque Coque Creo que es el Te inspira Ah Él Eh Podría decir que la bestia Pero Creo que no es tan O sea Es casi casi como yo ¿No? Nada más que él sí Nos ganaba como por un módulo La competencia Pero no tan mal No era tan bueno en el tiro Marisol Coque Marisol Y Quizás Es que me estoy acordando De quiénes son Quizás No sé La bestia o Dugan Ok Ellos Sí Yo creo que son De los mejores competidores Ya vamos a terminar Pero queremos que nos cuentes ¿Cuál era tu objetivo Al entrar al hexatlón? Pues mi objetivo Al entrar al hexatlón Básicamente era Pues probarme Ok Probar Hace mucho No compito No hacía competencias De este tipo Entonces Creo que era probarme Te repito Era Probar Que Tan Física Físicamente Y mentalmente Iba Al juego Con qué mentalidad Qué podía sacar De De esto Y Pues nada Obviamente Tenía planes De querer llegar Pues todavía Más lejos Al final Me traicionó Mi mente Me ganó Pero Pues yo creo que eso Estef Muchísimas gracias Por platicar con nosotros Gracias Por favor Regale a la gente Tus redes sociales Para que te sigan Ok Pues me pueden encontrar En Instagram Y en Twitter Como Clayos23 En Facebook En Facebook Y TikTok Estoy como Estefany S.A. O bueno Estefisa Ok Pues ya invito a la gente Muchas gracias Que vea el programa Los invito a que me sigan A que no No juzguen a un libro Por su portada Y que Que se acerquen Y que justo Me sigan Para que me conozcan Un poquito más Bye Cuídense mucho Gracias